Hola amigos, ¿cómo están? Supongo que todos estamos súper bien viendo cómo día a día nuestro país se destruye. Perdón, viendo cómo un grupo de personas destruyen nuestro país ante la mirada atónita de los peruanos. No, no creo que los peruanos. O mejor dicho, muchos peruanos que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de lo que está pasando. Y de verdad, hay que felicitar a los que están destruyendo nuestro país, porque lo están haciendo súper bien. Aplausos para todos esos maestros, a todos esos hipócritas que dicen amar al Perú y solo quieren joderlo. Primero, un jalón de orejas para nosotros, los no políticos, por creer que este maldito virus ya no está en el Perú. Aclaro, no hablo de las personas que tienen que salir día a día a trabajar para llevar el pan a su hogar, arriesgando su vida. No, de ustedes no hablo. Hablo de todos los irresponsables que van de fiesta en fiesta, desconocidos y famosos, todos por igual. A todos los que festejan, no sé qué, pero festejan. A esos peruanos que les importa un carajo la salud de los demás. Bueno, si no les importa su vida, ¿qué les va a importar la vida siquiera de los que viven en sus casas? Vamos, adelante, sigan saliendo, divirtiéndose, mientras otros como cojudos y personas responsables nos cuidamos, sacrificando el abrazo o la visita a un ser amado. A ustedes que de todo esto hacen un chongo. Felicitaciones a las autoridades de salud que apenas vieron que la primera ola estaba bajando, desarmaron los hospitales COVID, no compraron más camas UCI, despidieron doctores y personal médico, dejaron de pagar a muchos médicos, los cuales anuncian huelga en este momento nuevamente tan difícil. La pregunta es, ¿los desarmaron para luego volver a armarlos y pagar un chupo de plata a los que hacen estos hospitales? Creo que nunca sabremos la respuesta, pero sin duda, para alguien, esto es un negocio redondo. Un aplauso de pie para esos políticos que jugaron con la ilusión del pueblo diciendo que ya los contratos de las vacunas ya estaban listos y que no se hizo ni miércoles. Ahora, hace poco, sale el presidente número 4 de este quinquenio a decir que ya tenemos vacunas, que supuestamente llegan a este mes. Esperemos que no sea otra mentira más. Bueno, y si es otra mentira más, ¿qué importa allá? Nos mienten tanto que lo raro sería que no digan la verdad. Hace dos días se anunció que los laboratorios particulares podrían negociar y traer las vacunas. Al parecer sonaba bien, ya que quien tiene la facilidad de hacerlo podría vacunarse. Y así, cuando lleguen las vacunas, si es que llegan, se podría dar mayor prioridad a gente que no podría acceder a una vacuna particular. Pero ayer salió la presidenta del Congreso a decir que se prohíbe esto. Creo que un poco de sentido común le vendría bien a algunos políticos. Aquí no se trata de ser de derecha, de izquierda. Aquí se trata de tener sentido común. Y lo que me llamó la atención es que ningún congresista salió a defender esta propuesta. ¿Por qué será? Bueno, seguro ya muchos habrán viajado a vacunarse fuera o quizá han sido parte de algún ensayo con alguna vacuna que llegó para prueba. Así estamos, señores. En un país donde cada día la policía pierde más fuerza. Y los delincuentes ganan más terreno. Ellos están volviendo los dueños de las calles. Porque si te matan, eres uno más. Nadie te defenderá. Y nosotros seguimos observando cómo siguen destruyendo a nuestro país. Ah, se enteraron que ayer soltaron un pobre terrorista de Sendero Luminoso por exceso de carcelería al terrorista Julio Chapo. Pobrecito. Un pobre terrorista que asesinó a muchos pobladores y miembros de otras fuerzas armadas y policiales en emboscadas. En el 2019 lo capturaron en Huancabelica. Y ahora a su casa. Y la víctima, bien gracias. Y este terrorista al cual seguro se le pagará su indemnización por asesinar. Ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este miserable criminal. Mientras miles de peruanos se mueren de hambre y no reciben un solo sol. Esa es la justicia que se vive aquí. Esa es la manera de que muchos políticos quieren destruir al Perú. Pidiendo igualdad para todos. ¿Alguien le va a creer eso? Peruanos desempleados. Empresas quebradas. Un país sin rumbo. Sin capitán que maneje este barco. Con candidatos a la presidencia y al Congreso. Que no saben nada de nada. Donde fumarse un troncho parece ser un punto a favor para ganar un voto. Me pregunto. ¿Existe alguna asociación que lucha contra las drogas en este país? Porque nunca se pronuncia. O es que estamos tan podridos como país, como sociedad, que nada nos importa. Nos están dejando al borde del abismo. Y con seguridad con el próximo gobierno daremos un paso adelante. Peruano, despierta. Ya basta de tanta cojudez. Defendamos nuestro país. Nadie tiene el derecho de seguir mintiéndonos y destruyéndonos. Y lo peor, que muchos aún creen en estos farsantes. Si les gustó, compártanlo. Porque seguro me bloquearán las redes por este mensaje. Porque al parecer expresarse libremente en este país es un delito. Y sí, existe una vacuna. Y es la mejor. No es la de Pfizer, ni la AstraZeneca, ni la China, ni la rusa. La mejor vacuna somos nosotros mismos. A cuidarnos y siendo responsables.